Nueva actualización en Murder Mystery 2 En este video te muestro como puedes obtener absolutamente todo de esta actualización Así que no olvides dejar like ahora mismo, suscribirte es gratis Si ya lo hiciste gracias, recuerda usar el código que aparece en pantalla a la tienda de Roblox Al comprar Roblox o Premium Vamos a empezar viendo en la tienda Que aparece justamente aquí en la vista El evento de Halloween 2024 Base de batalla, caja misteriosa, caramelos, modo de juego, tabla de clasificación Y paquete de ítems Te voy a explicar cada uno de los objetos que tenemos en esta actualización Vamos a empezar con el paquete de ítems Que son estas armas Este cuchillo y esta pistola Que si los compras por separado Tienen un precio de 1699 Roblox cada uno Pero si lo compras en paquete o en bundle Estarás ahorrando bastante Porque cuesta 3399 Roblox Bueno, creo que te incluye un efecto El efecto se puede obtener únicamente comprando el paquete Si compras individuales, no te va nada el efecto que tienen las armas Recuerda que es necesario recolectar caramelos Porque con esto vamos a poder acceder al pase de batalla de esta temporada El paquete más caro cuesta 10.000 Robux Con 116.000 Pero de hecho creo que hay uno de 270.000 caramelos Por 22.500 Robux ¡Wow! Eso es bastante Ya que con ellos vamos a obtener el pase de batalla Este tiene 20 niveles Aquí podemos ver cada uno Con el primero recibimos este cuchillo Y así sucesivamente Hasta llegar al nivel 20 Que con este desbloqueas el hacha Pero mucho ojo Que para el hacha necesitas 98.000 caramelos adicionales a los que tengas ¿Cómo se obtiene el pase? Pues es muy sencillo Simplemente al obtener caramelos yo voy a comprar ahora mismo algunos para mostrarles ¿Cómo es que accedemos al pase de batalla? Vamos a elegir este paquete ¿Listo? Recuerda que puedes obtener caramelos en todo el mapa Pero se obtienen muchos más en la cacería de vampiros Y con el segundo pues compramos 800 caramelos Para reclamar el segundo y así sucesivamente Cada nivel te va a pedir o te va a reclamar 800 caramelos hasta llegar al final Vamos a reclamar los que podamos ahora mismo Creo que me va a dejar avanzar un poco Quiero llegar hasta la tumba Aunque la tumba no hace nada más interesante Que la puedes poner en el piso y ya está Le da un efecto divertido a cada que matas a alguien Puedes dejar una tumba por ahí o qué sé yo Vamos a comprar la llave Vamos a seguir reclamando Reclamando hasta comprar la pistola de murciélagos Que está bastante interesante Ahora, también con los caramelos podemos comprar una caja misteriosa Cada caja misteriosa tiene un costo de una llave 800 caramelos Yo tengo una llave así que voy a abrir una Desearme suerte que pueda obtener algo Wow, obtuve un cuchillo de la bruja Así que está bien Vamos a ver, a probar suerte A ver si podemos obtener más Aquí tengo una llave, bueno ya no tengo llave Entonces por 800 caramelos vamos a abrir más cajas Hasta obtener algo increíble que no me salga nada repetido Wow, me ha salido algo cursed Vamos a darle reclamar Y así, voy a comprar algo más de caramelos para abrir más cajas Hasta obtener algo más interesante Aunque les digo que ya obtuve un arma cursed Así que está bastante bien, ¿no? Si quieres obtener gratis Robux para comprar caramelos Y así poder obtener todos los objetos de este evento Deja like a este video Comenta a tu usuario Roblox Importante que te unas a mi grupo que está en la descripción O que aparece ahora mismo en la pantalla Suscríbete a mi canal Y comenta usuario No olvides hacer estos pasos para poder obtener todos los objetos de este evento de Halloween 2024 Vamos a abrir más cajas misteriosas para poder obtener algo Importante, necesito obtener hojas No, eso está... Bueno, de igual forma vamos a reclamar Porque todas las cosas que yo obtenga se las voy a estar regalando a ustedes A ver qué obtengo esta vez De igual forma creo que ya tengo estas A ver, vamos a probar suerte una vez más Vamos a reclamar otra Y así voy a estar hasta obtener todo lo que tenemos en la caja En efectos tenemos... Ay, era un efecto de fantasmas Además de la caja misteriosa También tenemos un nuevo modo de juego Permitirá obtener tres nuevos objetos limitados del evento de Halloween Para acceder a este nuevo modo vamos a con el vampiro en modo de juego Y aquí podemos obtener la linterna por 5 kills El efecto de murciélago por 25 kills Y la vela que no sé la verdad para qué funciona por 100 kills Así que vamos a darle play Debes elegir este modo Jugar y nos va a llevar a una partida Con este modo vas a poder obtener los tres objetos mencionados anteriormente Que son exclusivos de este evento Este modo de juego La cacería de vampiros permite 24 jugadores Que estarán divididos en tres grupos El primer grupo será tres vampiros El segundo grupo tres cazadores Y el resto del server serán aldeanos Que deberán esconderse y refugiarse Para no ser asesinados por los vampiros Los cazadores deberán destruir o eliminar a los vampiros Para poder liberarse de la maldición O más bien ganar la partida Si un cazador es eliminado Tú puedes ir por el arma para tomar su lugar Y así cazar a los vampiros Es bastante divertido la verdad Y obviamente como el mismo modo de juego le dice Lo dice cacería de vampiros Deben exterminar a los vampiros O los vampiros los van a exterminar Recuerda que los tres objetos anteriores Se pueden obtener únicamente si eres vampiro Así que cuando te corresponda o te toque el modo de aldeano O de cazador No vas a poder obtener los objetos Repito Es únicamente en el modo de vampiro Que vas a poder obtenerlos Si eliminas a cinco aldeanos Obtendrás la linterna Si eliminas a veinticinco Vas a obtener el efecto de Cielago Y si exterminas a cien aldeanos Obtendrás la vela O la candela roja No sé cómo le llaman en sus países a esto En cada una de las rondas Vas a poder obtener muchos caramelos Que están en todo el mapa Recuerda obtener bastantes Para poder así abrir cajas Además de desbloquear los niveles del pase Para las armas Está bastante interesante esta actualización La verdad cargada de muchas cosas Recuerda que de esa forma Es como puedes obtener todos los objetos De esta update Pero si quieres obtener los objetos de Robux Que serían las armas especiales Con su efecto Comenta tu usuario Roblox Like a este video Y suscríbete a mi canal Porque voy a estar regalando Muchas de esas armas Que se pueden tradear Para que así puedas obtener Las del evento de Halloween Este evento será limitado Aún no se sabe si es cierta Cuando es que se terminará el evento Pero probablemente cuando sea Navidad Nickelis va a querer agregar Otra nueva update Con efectos, accesorios, armas nuevas Y muchas más cosas Así que a disfrutar de este nuevo modo de juego Que está bastante creativo Y está mucho más Es más divertido que el modo normal A mí personalmente me gusta más Aunque tiene un poco más de adrenalina En la primera ronda me escondí Porque no sabía qué hacer Pero ya después Empecé a buscar armas En todo el mapa Para poder destruir a los vampiros Que si bien ellos reciben Más beneficios que nosotros Pues al menos la victoria Se disfruta cuando les ganamos ¿No? Bueno, de igual forma Así que es más divertido El modo de vampiro Para que podamos obtener Los objetos De esta actualización O de este evento Bastante increíble ¿No? Así que si te ha gustado mucho La información de este video Deja like, suscríbete al canal No lo que está nada Yo soy Yanny Te veo en un próximo video Adiós Bye bye